Estadísticas apuntan que la mayoría de los fumadores comenzaron el hábito cuando eran adolescentes. Estrategias sanitarias se enfocan en las tunas en una campaña de comunicación hacia edades tempranas de iniciación de este vicio. Especialistas del Centro Provincial de Higiene, Epidemiología y Microbiología destacan que la enseñanza primaria y la secundaria han de ser las principales receptoras de mensajes de prevención ante un problema de salud que hoy tiene importantes consecuencias mortales. El tabaquismo es un factor de riesgo que preocupa hoy a estos expertos. Salud y educación van de la mano en empeños conjuntos. Natacha Díaz-Bardón, LTV Noticias.